Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de tecnología en donde comenzamos hablando acerca del comercio electrónico en Chile, más conocido como e-commerce. Les explico, son básicamente sitios web dedicados a la venta de productos y servicios. Pero para conocer más detalles del impacto que tiene este tipo de comercio en Chile, vamos a establecer contacto con Cristian Tala, que es ingeniero civil en informática y telecomunicaciones, y además tiene un máster en ciencias de la ingeniería y es actual profesor de la Universidad Diego Portales, a quien saludamos. Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por esa introducción, yo estoy súper bien. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, hablando de las ventas online, nosotros los chilenos sabemos utilizar bien estas herramientas. ¿Cuál es tu visión de acuerdo a la experiencia? Mira, la verdad creo que estamos bastante cerca de lograr el hecho de poder tener lo mismo que tienen algunos países en desarrollo, debido a que nosotros, si bien no tenemos muchas empresas que puedan vender en línea actualmente, tenemos el público dispuesto a comprar. Muchos de los chilenos ya están comprando de manera habitual en tiendas en el extranjero, y la única razón de por qué actualmente no lo están haciendo en Chile, porque no pueden. El año pasado, recuerdo que leí un artículo, en que dice que el 84% de las personas que navegan en internet en Chile, además, hacen compras por internet. Lamentablemente, este estudio no dice en qué lado lo hacen, si lo hacen a nivel nacional o a nivel internacional. Yo creo que solamente aquí en Chile en particular, nos hace falta satisfacer la demanda de los e-commerce con tiendas nacionales. Entonces, la idea sería que, si bien el e-commerce puede ver en todo el mundo, el hecho de que el e-commerce sea chileno tiene un valor agregado, por lo menos el servicio y la velocidad de entrega que podemos ofrecer nosotros. Entonces, de acuerdo a lo que tú me cuentas, ¿cuáles serían las principales dificultades que tenemos, en este caso acá en Chile, para estos sistemas de comercio electrónico ya en marcha? Mira, como experiencia propia, yo he visto muchas empresas, la mayoría de ellas pymes, que han fracasado en instaurar los e-commerce y, de hecho, se han dado por vencidos. La mayoría de estas dificultades son la integración de las pasarelas de pago, que quiere decir la forma como vas a pagar en el sistema. En general, tú tienes que pagar con tarjetas de crédito sí o sí para poder comprar por internet, incluso con red compra. En este caso particular, se desarrolló un plugin hace un tiempo atrás que se liberó para el público para que fuera un poco más sencillo. Lo siguiente vendría siendo el problema de los despachos. Si bien tenemos muchas empresas que dan servicios de despacho, falta automatizar este proceso. No todas estas empresas tienen para automatizar en el sentido que se genera la venta en el e-commerce y automáticamente la empresa va a ir a la tienda a buscar el producto y llevárselo al cliente. Y una de las más importantes, según mi punto de vista en particular, es con respecto a la promoción del sitio. No sirve de nada tener ya el sitio funcionando, tener automatizados los sistemas. Si me incluyo, no sabemos cómo difundirlo. Si la gente no llega al sitio, nunca va a comprar. Entonces, de acuerdo a lo que nos cuentas, ¿cómo nosotros podemos solucionar estas trabas que nos has explicado? Mira, la primera en particular, como te estaba comentando, ya es un poco más sencilla debido al plugin que se desarrolla en conjunto con varios desarrolladores para poder integrar Transbank para las tarjetas de crédito y red compra para los pagos en sitios en línea. De hecho, tú puedes actualmente bajar un sistema e-commerce gratuito e integrarlo con Transbank de una manera bastante sencilla. Con respecto a la distribución de los productos, la verdad ahí puede ser un poco más complejo, en el sentido de que empresas en Chile como TNT, Correos de Chile, Chile Express, para no mencionarlas a todas, pueden hacerlo un poco mejor para que la integración con los e-commerce sea un poco más sencilla. Muchas empresas internacionales, por ejemplo, por decir algo, UPS, tienen estos sistemas. Lamentablemente este servicio no se da en Chile. Sería genial poder tener la ayuda de estas empresas en todo caso. Lo más complejo, a mi punto de vista, vendría siendo la parte de la difusión. Si bien hay muchas empresas que han nacido solamente por esta necesidad en Chile, creo que aún falta mucho el conocimiento de las personas que van a crear los e-commerce para saber cómo hacerse conocidos. Cómo pueden crear que este nuevo canal de ventas para su tienda, o el único en alguno de los casos, pueda ser provechoso para ellos y para otras tiendas. Bueno, esperemos que acá en Chile por lo menos tengamos mayores soluciones a estas dificultades que nos cuentan. Muchas gracias, Cristian, por este contacto con CNN Chile y que estén muy bien. Que estén súper bien también. Gracias por la entrevista.